Acompáñame a andar de la mano por el mar Y a la orilla de la playa Con la luna a nuestra espalda te diré Lo bella que estás Lo mucho que me enloquece Tu sonrisa y tu mirada Cada vez cuando te siento cerca Y no encuentro respuesta me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo acercarme a esa mujer Que me contamina de placer De sudor y ganas de beber Me pones tan loco cada vez Con tu extraña forma de querer Me cortas el aire sin saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando te siento cerca Tu labios me atormentan No lo puedo entender Dime Dime Lo que tengo que hacer Para tenerte cerca una y otra vez Dime, dime Lo que tengo que hacer Para besar tus labios ¡Oh, oh, 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 oh Acompáñame a andar de la mano por el mar Y a la orilla de la playa Con la luna a nuestra espalda te diré Lo bella que estabas Lo mucho que me enloquece Tu sonrisa y tu mirada Cada vez cuando te siento cerca Y no encuentro respuesta me pregunto por qué Por qué, por qué No puedo acercarme a esa mujer Y me contamina de placer De sudor y ganas de beber Me pones al loco cada vez Con tu extraña forma de querer Me cortas el aire sin saber por qué Por qué, por qué Cuando te siento cerca Tus labios me atormentan No lo puedo entender Dime ¿Qué tengo que hacer? Para tener de cerca una y otra vez Dime, dime ¿Qué tengo que hacer? Para besar tus labios Para besar tus labios ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?